Creemos que hoy es un día muy especial, sobre todo para la provincia de Manaví, en su corazón la ciudad de Puerto Viejo y para la Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, que es una institución humanitaria sin fines de lucro, auxiliar de los poderes del Estado, que tiene presencia en el país de 112 años de vida ininterrumpida. Nuestro objetivo principal es precautelar y dignificar la vida en cualquier condición y circunstancia y disminuir el sufrimiento humano. Dentro de esta óptica, dentro de esta dinámica, hemos considerado necesario el fortalecer los servicios muy buenos que hasta ahora ha realizado nuestra Cruz Roja Provincial, hoy fortaleciendo con la inauguración de un centro médico con los servicios de diversas especialidades, de acuerdo a la necesidad precisamente que tiene esta provincia, un laboratorio de mediana complejidad y sobre todo el gran accionario humanitario que realiza en las cuatro áreas de gestión nuestro personal humanitario, que es nuestra columna vertebral, como también, sobre todo, el personal rentado. ¿Cuántos son económicos para poder brindar o brindar el servicio? La Cruz Roja tiene siempre como objetivo a nivel nacional el brindar el mayor nivel de servicios, me refiero al nivel científico, técnico y de calidad, e indudablemente, aunque nos parezca paradójico, a costos de función social. No somos paternalistas porque necesitamos recuperar parte de la inversión para seguir regenerando los servicios, pero son servicios totalmente accesibles y totalmente garantizados a nivel nacional. Indudablemente, cuando las condiciones ameritan, se hacen las excepciones pertinentes, pero la seguridad dentro de nuestra política nacional de salud, así como lo tenemos la política nacional de sangre en los servicios de salud, es prestar el mayor nivel de servicios totalmente garantizados y que las personas que normalmente, por su condición económica, no pueden tener acceso a un servicio tecnológico, científico de calidad, puedan hacerlo en función social con nuestros servicios y es precisamente eso lo que estamos aperturando el día de hoy. ¿El curso personal médico, cuánto constará? Bueno, el personal médico ha sido debidamente seleccionado y conforme sea la demanda, se seguirá implementando el resto de especialidades. Debemos indicar, además, que al ser una institución a nivel nacional que permanece en unidad, tenemos nuestra gran torre médica en Quito, como también en la mayor parte de provincias, en 14 provincias. Eso quiere decir que si las especialidades que acá se necesiten y no tenemos en el supuesto el recurso humano acá, pues estaremos de cualquiera de nuestros centros médicos a nivel nacional direccionándoles para cumplir brigadas médicas o si la condición amerita, pues dar un servicio permanente con la frecuencia y necesidad. No, es un local que ha sido adecuado, que ha sido facilitado y que obviamente, pues, está cumpliendo todas las normas de calidad que exige tanto el Ministerio de Salud como las normas internacionales para prestar los servicios de la mejor manera. ¿Ese es el número cuánto a nivel de la provincia? Bueno, ahí sí me cogió, no tengo el número. ¿Nivel nacional cuánto? A nivel nacional estamos presentes en 14 provincias. Tenemos ya más de 45 centros médicos especializados. Tenemos laboratorios clínicos en todas las provincias, en casi los 200 cantones que tiene el país. De tal forma que siempre el objetivo es, conforme a la necesidad de la provincia, de los cantones, y sobre todo, conforme a la respuesta que exista de la comunidad, el poder seguir creciendo. Cruz Roja está haciendo un gran esfuerzo a través de sus centros médicos para poner un servicio. Pero es fundamental que la ciudadanía de la provincia, en este caso, confíe plenamente, que acuda a nuestros servicios, sepa que tiene un servicio de calidad, porque cuando existe la utilización de nuestros recursos en forma óptima por la población, podemos seguir creciendo, podemos seguir incrementando, podemos seguir fortaleciendo. Recordar los servicios que tiene este centro médico. Este centro médico, primero, tendrá un gran servicio de un laboratorio de mediana complejidad, en donde está incluido incluso el laboratorio de genética, esto es, para la determinación, por ejemplo, de paternidades, para la identificación de personas desaparecidas, de osamentas. Tenemos un laboratorio de hacer de mediana complejidad, está permitiendo tener más del 90% de dotación de pruebas que el ejercicio profesional en el área médica implica. Esto es, laboratorios, por ejemplo, con situaciones hormonales, con situaciones de electrolitos, de tal forma que la ciudadanía no tenga que desplazarse a una ciudad grande, sino que puede tener la respuesta del laboratorio acá mismo. Igualmente, tenemos las especialidades básicas, tenemos pediatría, tenemos ginecología, tenemos medicina general, tenemos traumatología, y de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos, como se lo he indicado, estaremos enviando a los especialistas respectivos. Ese es un dato que lo puede dar la gerente en cuanto a los datos específicos de acá.